Ante la gran tragedia provocada por los incendios forestales en el sur de nuestro país, como municipio nos adherimos a la campaña para ir en ayuda de las familias damnificadas de la comuna de Purén. La ayuda consistirá en combustible para maquinarias que trabajan en la emergencia, canastas familiares, materiales de construcción y aguas individuales. Para nuestros vecinos y vecinas que quieran y puedan aportar, dejamos los datos de la cuenta corriente de la Municipalidad de Purén. Muchas gracias.